Ya nos encontramos otra vez en The Legend of Zelda, capítulo no sé cuál será, loco, pero bueno, vamos a ver, vamos a subir estas escaleras y parece que aquí está el huevo, no me he olvidado de la serie, no me he olvidado de la serie, simplemente que no he podido una sola cuestión, muy bien, vamos a ir por estas escaleras a ver qué podemos encontrar, hay que tratar de buscar la mazmorra, la mazmorrilla de las zonas, muy bien, ya que traemos el guante podemos quitar todas las piedras y vamos a entrar al huevón, a ver qué encontramos, un murciélago, una monedita, a ver si brincamos, pero parece que aquí si me camino voy a caer, mejor brinco, brinco, adiós, y ahora tenemos una piecita de corazón, por este caso, vamos a intentar buscarla, no, así no es, o el cristal de cristal, podríamos moverlo, a lo mejor tendría que entrar y volver a salirme para mover las piedras al revés, ¿no? Corazoncito, porque por aquí no veo algo, si se recorre, esto no lo puedo romper, no, pero si me pega el juego, si me pega el juego ya no puedo moverlo más, muy bien, yo creo que es de entrar y volver a regresar para ver si podemos agarrar esa piecilla de corazón, pero cómo, vamos a empezar, si lo tiramos, podría tirar ese, muy bien, sí, la calavera la tendría que quitar, no lo puedo quitar, el del medio a lo mejor a este sí lo puedo mover, ahí está, ahí lo tenemos, otra pieza, más de corazón, perfecto, y me voy para abajo, pues bueno, nos costó un medio corazón esa pieza, esa pieza de corazón, vamos a seguir avanzando, a ver para dónde es, me imagino que aquí debe estar la mazmorra siguiente, eso creemos, las calaveras ya las puedo agarrar, eh, qué cosa más rara debe de haber algo para acá, es como gelapinoso, no puedo brincarlo, nos salimos por aquí, un cofre, tenemos 50 rupias, 50 rupias, esto no lo puedo quitar, y ahí hay una puertita, ahí hay una puerta, no sé cómo, cómo sería, vemos el mapa, que ya hemos quitado un poquito más, no es, no, yo creo, otra pieza de corazón ahí, eh, ojo, había otra pieza de corazón ahí, sí, mírala, ahí se ve, por dónde se tiene que pasar, no tengo ni idea, pero muy bien, vamos a, a continuar, o más bien, a regresarnos, a regresarnos, para poder, este, pasar, aquí, quitamos este, y este ya podemos brincar, o pasar, ay, me tiro, me tiro, me tiro, casi, casi me caigo, otra vez, a la verde, a la verde, salimos, quitamos la piedra, no puedo brincar, pero arriba hay un, debe de haber un gancho, debe de haber un gancho, sí, amarte, 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 ¿dónde será el mapa? ¿dónde será? el micrólogo, parte nueva, no vamos a hacer nada, esta zona, menos dos, vigilancias del futuro, vamos a bajar la escalera, y aquí, ¿qué nos encontramos? dos guardianes, que están pegando fuerte, y estos bichos de ojo, menos, otro menos, una rupia, tengo que juntar, rupia, sí o sí, corazóncito, y vámonos, vámonos, ojo, ese hoyo para qué será, ese hoyo, ese hoyo es para el, no pega el ojo, no pega el ojo, no, eso qué será, una abeja o, podría ser, pero no le doy, me tira bombas, ¿qué es esto? para poder, teletransporting, para teletransportarse, muy bien, ya casi tenemos todo el mapa explorado, por lo que se alcanza a ver, una cerradura, aquí no tengo ni idea si tendría que abrir la cascada, y entrar por el medio de esa cascada, no sé, pero necesitamos una llave, sí o sí, necesitamos una llave, no sé si esta del agua sea la próxima mazmorra, tiene que no sé, aunque puede, haber una aleta, para nadar, parece que sí, ya sí, necesitamos una aleta para nadar, ya supimos que necesitamos una aleta para nadar, porque te ahogas completamente ahí, y esto no podemos pasar mi querido, tiene que ser al revés, tiene que ser al revés, sí o sí, pero bueno, ahí necesitamos una aleta, conseguir una aleta, ¿cómo se hace conseguir la aleta? en el, en el senda, me acuerdo del link de la paz, la usábamos, la conseguíamos con una, con un cupa, que estaba en el agua, le pagábamos 500 rupias, por la aleta, y podíamos ya nadar, y eso, esa aleta lo servía, para poder pasar un castillo, que en este caso, ojo, sí, mira, aquí o sea, toda la parte de abajo, donde es agua, ahí mismo, cuando podamos nadar, abrimos la cerradura, por la tierra, y ya después nadamos, y abrimos ahí el paso, tendríamos que llegar nadando, a esa mazmorra, como el de Legend of Zelda, alguien no te pasa, ¿verdad? mira, aquí está el teletransporte, pero nada más, salió, vamos a ver, cómo sirve, ¡put! pues muy bien, después de tanto de estar, más o menos, avanzando, he encontrado la mazmorra, hemos encontrado la mazmorra, y resulta, que era en esta zona, una parte que no se había, explorado, entonces, ya la tenemos la mazmorra, y vamos a ver, que sigue, ¿no? que sigue, vamos a entrar a esta casa, es una parte completamente nueva, que no hemos explorado, y vamos a entrar, a esta casita, a ver que nos dice, nuestro, ¿quién eres tú? ¡Hey! el amo del castillo, hoja dorada, jaja, muy bien, las hojas doradas, tenemos que buscar, unas hojitas doradas, muy bien, ya podemos retirarnos, y vamos a tener que ir al castillo, ¿dónde está ese castillo? la huerta de los Puyos, ¿qué hay por aquí? una pieza de corazón, que me imagino, que tenemos que traer, la hoja dorada, para poder, este, venir, muy bien, ya más sobre el mismo, vamos, al parecer, bien aquí, a la derecha, podríamos, llegar, a lo que es el castillo, no sé, si lo ponen, se que avientan, las granadas, porque si, pega fuerte, pegaduras, ese no sé, como lo tengo, por matar, a lo mejor, con un arco, estamos por aquí, y parece que ya, me equivoqué, lo que, parece que ya, me equivoqué, creo, no es por aquí, creo, yo me, estoy confundiendo, si mira, me regrese a la misma, aparte, nada más le dimos la vuelta, a la manzana, nada más le dimos la vuelta, y ocupamos, las, la llave, y el castillo, sería como por esto, más o menos, son las que no se ha explorado, yo creo, ahí está, mira, castillo, vamos a explorar esta zona, y bueno, ahora sí hice cortes, lo que pasa, que, es una zona que la he explorado, y después de, buscar, 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 he encontrado la engrada, a esta zona, que es una parte nueva, vamos a ver que, encontramos, otra vez regresamos, a la parte donde, nos equivocamos, y nos fuimos, por arriba, un teléfono, si no sé, para qué nos sirve, este teléfono, yo creo que no, no tengo mucha, muy bien, castillo de canales, aquí está el castillo, y ahora, como se entra, siempre hay una, parte trasera, sin explorar, aunque aquí hay, como, un changuito, hambre, 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 ha explorado el castillo, pues, muy bien, otro pequeño corte, me he tardado bastante, en encontrar, este, y al parece, este vato, tenía plátanos, entonces, dice que le encanta, la comida enlatada, entonces, si le gusta la comida enlatada, no podemos agarrar, ningún plátano, hasta no traer, algo enlatado, y donde viene enlatado, pues, voy a ir a la tienda, voy a ir a buscar, a ver donde, donde conseguimos, yo creo, va a hacer otro pequeño corte, y regresamos, a ver cuando consigamos, la comida enlatada, ya estoy en la tienda, y no veo nada, pero, pues, vamos a tratar de, de conseguir, el animalito ese, y llevárselo al perro, a ver si el perro nos da, la comida enlatada, vamos a buscarlo, como se movía esto, aquí, y acá, y ahí está, lo agarramos, parece que si lo agarramos, a la primera, perfecto, muy bien, creeme que cuesta trabajo, esta mazmorra, bueno, entrar a esta mazmorra, sobre todo, por el intercambio de cosas, que el mono, necesita plátanos, y el que vende los plátanos, necesita cosas relajadas, lo que entonces, ya no sabemos, vamos a llevar a este perro, vamos a tratar de llevarlo, con el otro perro, a ver si le gusta, a ver que nos da, pues llegamos, con el perro, vamos a ver que nos dice, maquillaje, joyas, todo, querida el moño, querida el moño, que habíamos, nos había regalado, la señora, cuando le trajimos el perro, vamos a llevar a este, vamos a traérselo, al señor de las bananas, a ver si nos da los plátanos, porque me acuerdo, que en el pueblo uno, me dijo, sabes que, mira aquí tengo estos plátanos, abajo en la playa, hay plátanos, para que agarres, ya le dimos la comida, y nos debe de dar los plátanos, y regresar con el changú, para poder abrir el castillo, no sé si el castillo, ya sea una mazmorra completa, para conseguir esas cinco hojas, o no sé, lo conoce, no sé, no sé, vamos, tenemos los plátanos, y vámonos derechamente, al changú, a las bananas, sí, 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 oh, ahí es el momento, vinentes los changú, madreín changolandia, muchas gracias changuitos, muchas gracias, les di, una banana, para cada quien, como tener contento, un changú, trayéndole su plátano, ¿Encontraste un palo? Ahora dime que se lo tengo que llevar a un perro Ahora dime que el palo se lo llevamos al perro Muy bien, normalmente hay una entrada oculta por el castillo Casi siempre, siempre, siempre Como el link to the pass, cuando vas iniciando el link to the pass Ojo, que si es cierto Una entrada oculta como el link to the pass Vas alrededor del castillo, siempre del lado derecho Y ojo Como al estilo Mario Pinchitos en la parte de abajo Ay, que buen juego, la neta Para mi, que buen juegazo Lo que sea de cada quien, que juegazo Muere Muere, guardia Vamos, lo pegamos Este si nos tarda en morirse Vamos a buscar las flores Me saca, me saca el pajarín Ahora pájaro Ojo, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? La primera hoja La primera hojita para... A la verde, es un enemigo Muy bien Entonces, son cinco hojas Están bien duros estos vatos, eh Tengo que darle doble Doble Tenemos parazones llenos ¿Esto que es? ¿Un topo? ¿Un topo? Me avisa boca Por ahí lo dejo, ¿no? Vamos al castillo Vamos al castillo A ver en el castillo A ver qué podamos hacer A ver en el castillo A ver qué podamos hacer Muy bien Entramos Estamos dentro Estas estatuas que son No son malas Pero si me peda lo demás ¿Por qué? Sueltame, sueltame Muere, muere Ahí es la segunda hojita, eh Ok, parece que las hojas Entonces vienen Junto con los enemigos Las hojas están Dentro de los enemigos Tenemos que matar enemigos Para poder conseguir las hojas ¿Las cruvaldias? Un poco Lo creía más difícil Los de las hojas Ahí hay un botón, creo Vale Bueno, pues le hago un botón Amigo Que hemos abierto La puerta principal Del castillo Ahora vamos a poder Entrar y salir A lo largo que nosotros queramos Sin estar usando Las partes traseras Esas rajadas A la verde Esas rajadas Como que Así las tengo activadas Las bombas ¿Serán entradas? A la verde No son enemigos Muere Muere Van a tener una hoja así Así, eh Muere Perfecto Muere Tú también Corazón Y la hojita Tercera hoja Completada Tercera hojita Completada Y vamos a seguir Adentro del castillo A la verde Y hay un grandote Ese grandote Se me figura A lo mismo, ¿no? Del Linktote Paz Que cuando Tú ibas a rescatar A la princesa Recién La primera princesa Dentro del castillo Parece que Él entraba por aquí Ibas Lo rescatabas Y había uno Exactamente igual Pero traías El boomerang Otro puro Y lo podías Este Como que paralizar Aquí tendríamos Que destruir Todos los jarrones Yo creo Para que se abra La puerta Una granada Pues no se destruyó Vamos a ponerle Una granada Entonces Tampoco A ver Entonces Tiene que ver Algo con los jarrones ¿No? Porque la puerta Tiene un jarrón Ya los destruí todos Y no se abrió No hay ningún botón Vamos a agarrar un jarrón Y aventárselo a la puerta A ver Sí Así se abrió Y estamos con el gigantón Vamos a atrasarnos A ver Verde Vale Se dio uno Se dio a ustedes y tres Toma 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 Te estoy dando Sabroso Te estoy trabajando Vida Dale 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 Sabroso A ver De nuevo A favor Dale 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 Ojo Si Muérete 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 De bombazo De bombazo Super bombazo Para que te muera Vamos a salir A ver si encuentro por aquí A un corazón Sí A un corazóncito Y bombas creo Bombas y corazón Pues La quinta hoja ya sabemos Donde va a estar Ahí ya va Ojo Eso no podemos Lo malo es que se resetean Los Guardias Se vuelven A resetear Y ahora Primero vamos por el guardián Y después nos enfocamos A este bar Muy bien Y ahora Hay que buscarlo Alguien le dice No sé Toma 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 Le dimos Otra Otra más Cuidado con las bombas Ya le dimos Tres Uy Ahora se esconde Ahí Ahí sí le puedo dar Eso le dije Ahí también le puedo dar Cuando viste la camionada Eran cuatro golpes Muy bien La hoja Número cinco Última hoja dorada Y ahora tendríamos Que llevárselo Al De aquí al lado Podemos salir Ya por la puerta principal Ojo Entramos por un lado Y ahí Salimos La puerta principal Como todo Super Links Los links Si puedo irme por aquí Otra Esa parte del agua Creo no la ha explorado Ahorita vamos a entrar Vamos a ir El mago me dijo Recuerda Traer Una pala Antes de venir aquí Con las obras Mueve esta estatua Muy bien Ahora tenemos que mover la estatua Vamos a ver si hay Por aquí Que nos sirva A ver Encontrar La pechurrea La verde No salí Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 ¡La estatua! ¡Ya! ¡No! Vale, quítate rana, déjame pasar. Mueve la estatua, ahí está la estatua. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Eso se tira? Sí. Vamos a dejar y vamos por un cofrecito. Pero a ver, ¿tú lo puedes hacer? Otra caracola. Caracola. Caracola, jeje. Una caracola más. Y vamos a subir. ¿Podemos entrar aquí al jardín? Me imagino que sí, ¿no? Ah, no, todavía es cueva. Ah, la verde se mueve, ese vato no lo puedo agarrar. Oh, otro animal nuevo. Ese vato. Muy bien, ¿qué encontramos aquí? Ah, sí. Entramos al jardín. ¡Uy! Los verdes, hay hoyos. Hay muchos hoyos. Tenemos que ir... Con cuidado, buscando un lugar. Adecuado. Pero no traigo una pala. Y en la tienda, no me acuerdo cuántas rupias salían. Salía. Me lo gasté en la pieza de corazón, loco. Era el momento que... No me faltan rupias. Estaba en 250, creo, eh. No me creo en mucho, pero... ...pero lo harán 250 de el pan. Me imagino que tenemos que ir sacando toda la tierra de aquí. Toda la tierra tenemos que irla sacando. Parece que... ...ya no veo camino, pero... ...podría brincar. No, sí, sí. Ya tenemos un corazoncito. A la verde me cae. A la verde, doble salto, ¿sí llega? A lo mejor sí, pero debe de llegar. ¡Ah! Sí lo agarró. En la media orillita lo alcanzamos a agarrar, eh. Me caí. Bueno, me costó un... ...fragmento de corazón, pero no pasa nada. Encontramos ya uno. Tenemos... ...8 corazones. Vamos a buscar todo aquí alrededor. 95 rupias. Sí, lo más seguro es que es eso. No tengo que ir a... ...a por la pala. No hay otra que... ...más que ir por la pala. O sea, vamos a sacar... ...de la situación parte de arriba. Aquí hay una rupia. Aquí hay una rupia. Aquí entramos. Otra rupia y aquí dice... ...los secretos duermen... ...en la tierra justo... ...debajo de sus pies. Que es eso, ¿no? O sea... ...los secretos están debajo de la tierra. Y sí, ¿cómo van a estar debajo de la tierra? Pues... ...la rupia, hermano, aquí ya podemos salir. Aquí sería... ...rascarle, rascarle... ...hasta encontrar las rupias... ...y regresar con ese bu... ...ahí donde está el bu... ...y... ...dentro del jardín... ...este... ...nos busca... ...buscar así como que dice la... ...la llave... ...o algo que nos pueda dar la llave... ...para abrir la mazmorra... ...que está aquí al lado. Ahí está la mazmorra... ...o la siguiente mazmorra... ...que nos tocaría jugar. Sí, vamos a buscar aquí... ...todo alrededor de toda esta zona. Llevamos... ...veintiséis minutos de gameplay... ...al parecer... ...no sé si... ...lo más o poquito menos... ...por las... ...transacciones que se hizo... ...lo recuerdo que se hizo. Y pues vamos a... ...agarar todas las rupias necesarias... ...pues a hacer una juguita... ...que ya exploramos... ...con el programa de esta tierra... ...que no lo vemos aquí aquí. No sé... ...una más. ...o otro fragmento de corazón... ...y otro cubre para rupias... ...movemos este a la derecha... ...y podríamos entrar... ...ok parece que es del otro lado todo. No lo puedo destruir Ok, ya, ya, ya Quitamos la clavera Atiramos este Y abrimos el cofrecito Y nos contiene ¿Cuántas? 50 rupas más 180, 180 Nos faltaría poquito Yo creo detrás de cámara Podría conseguir más que otra rupia Y continuar con el siguiente episodio Aquí vamos a dejarlo yo creo No lo vamos a agarrar Ese fragmento de corazón Para dejar aquí este episodio Hay que pensar muy bien Corremos esta Quitamos la calavera Y ahora Ya lo encerré Creo que ya la regué Ya la regué Lo encerré Otro intento más Entramos y salimos Y ahora Pues por acá arriba La habíamos pensado ¿No? Ese rato Mover este Mover este para adelante Este para abajo Y quitar la calavera Sí, perfecto Lo tenemos Otro fragmento más de corazón Hemos conseguido Taller hoy bastantes Bastantes fragmentitos de corazón Con eso de tanto corte Ya tenemos medio corazón más Muy bueno Y salimos Y muy bueno Aquí vamos a dejar Este episodio Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Voy a conseguir Y ahora Y aquí vamos a Para entrar A la marmorra Y bueno Bueno Nos vemos Y aquí vamos Y aquí vamos Y aquí vamos Y aquí vamos ¡Gracias!